chicos bienvenidos a un nuevo episodio de iphone 2 forbidden west estamos aquí después de instalar el código de reinicio en los cuernorados de los utaku utaku utaru utaru los utaru por favor vamos a decir las cosas bien y ahora vamos hablando con zog pues para decirle que oye zog que ya está todo instalado a ver que nos cuenta y le instale el código está bien que me sienta agradecida el festival de ti caía en invierno cuando se almacenaba el grano de la cosecha era la temporada de la gratitud y los niños recibían regalos el mejor fue mi primer arco que mi padre me hizo con madera de tejo desde luego te enseñó a disparar vaya que sí cuando puedas reúnete conmigo y enviaremos la señal de reinicio he mandado el código a todos los dioses agreste salvo a uno solo falta la estoy con ella al este de la aldea principal de acuerdo iré en cuanto pueda vale pues hay que reunirse con zog justo de casualidad encontrado aquí este refugio así que vamos a aprovecharlo para hacer un viaje rápido hasta aquí hasta aquí la hoguera más cercana supongo que es esta derecha vale vamos a volver a canto llano hace tiempo no estamos en canto llano y vamos a ver que qué consecuencias trae esto de del reinicio del código de estas máquinas no entiendo que va a ser algo positivo para toda esta gente estoy viendo aquí un montón de misiones ahora bueno espérate que nos vamos a meter ahora tres mil misiones aquí si bienvenido hola ojo 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 que significan un nuevo comienzo gaya me dijo que esto pasaría a todos a do ti soy el resto lo llamo secuencia de reinicio pero no me imaginé que fuera algo tan bello los dioses agrestes volverán a labrar la tierra como antes no por supuesto te acompaño no hace falta les diré que las tierras florecerán pronto que van a objetar búscame luego y te diré cómo fue suerte pues ahí está mira mira el canto que tiene mira el canto que tiene ahí pues oye que bonito no esto de los cantos de esta gente los cantos de los cuernos arados tío mira mira los cuernos arados no 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 es bonito esto de los cantos que tienen ahora vale me ha dicho que puedo sabotear a partir de ahora los cuernos arados cosa que bueno pues está interesante y me está marcando el juego que misión me está marcando el juego y dice no se que de las carreras que de carreras te crees que yo me voy a preocupar ahora de los desafíos de carreras yo ahora lo que me voy a preocupar parece ser esa tumba de faro bueno espérate bueno espérate 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 yo creo que tenemos que hacer un una pasada creo que tenemos que hacer una pasada por por las distintas ciudades podríamos llamarlo creo que deberíamos hacernos una pasada por qué porque de repente aquí aparecen dos o tres misiones secundarias de repente aquí pone que hay dos o tres misiones secundarias están arriba y estas están arriba también supongo que sí vamos a ir viendo todo esto porque algunos eran recados pero otros eran misiones secundarias las misiones secundarias son relevantes para la historia principal vale a ver te puedes pasar la historia principal sin más pero las secundarias son relevantes los recados no los recados son tonterías tonterías son son temas que no importan tanto hombre cuánto tiempo que no 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 Escondrijo, defendiste la arboleda de regala. No lo hice sola. La humildad de una auténtica guerrera. ¿Ocurre algo? No. Sí. Quiero tocar una canción que he compuesto, pero es inútil. No encuentro el sonido que busco. ¿Por qué lo dices? En las tierras de los clanes, el Clan del Cielo fabricó instrumentos que resuenan en el firmamento y las montañas. Usan gargantas de patas largas que suenan como metal. Así se comunican entre aldeas. La combinación de ese sonido con el de los Utuaru crearía una melodía como nunca jamás se ha oído. Pero no cazaré patas largas en mucho tiempo. De momento, prueba con el teje metales. Quizá tengan alguna pieza que te sirva. Ya. Esta canción significa mucho para él. Así es. Le conseguiré esa pieza de máquina. Será una sorpresa. Los Utuaru dicen que así se recibe mejor un regalo. ¿Hay algún patas largas por aquí? Parece ser que hay uno causando problemas al suroeste de aquí. ¿Nos harías un favor a Cantoyano y a mí si te libraras de él? ¿Te interesa? Tal vez. No sabía que a los Cenac les fueran los regalos. Cuando me mudé aquí, recuerdo que unos días eran más difíciles que otros. Pero al final me acostumbré a esta vida y quiero ayudar a Correa a hacer lo mismo. Suerte que te tiene. Vale. Háblame más de ese, patas largas. Es especialmente agresivo y su aspecto diferente. Será un... Un alfa. Protege a un grupo de máquinas que invadieron un pequeño puesto al suroeste de Cantoyano. Su llamada es fácil de rastrear. Pero, si nos ve, pedirá refuerzos antes de que puedas tensar el arco. Si acabas con él y con el resto de esas máquinas, Cantoyano tendrá un problema menos y corre y podrá tocar su melodía. Todos ganamos. Vale. Sí, porque yo además me llevaré los recursos de patas largas. Si consigo llegar allí, quiero ayudar. Te lo agradezco. Me dirigiré al suroeste en busca de su rastro. Muy bien. La música de metal. Ah, esto es un recado. Vale. Bueno, es un personaje que ya conocíamos, ¿no? A Jacks ya corre. Pero, siendo esto un recado... No lo vamos a ver en cámara. Yo lo jugaré, por supuesto, pero no lo vamos a ver en cámara. Porque no quiero hacer 100 episodios, ¿sabes? A ver, vosotros quién sois. ¿Qué pareciste ante el coro? ¿Podrás ayudarme? Esto no es asunto tuyo, forastera. No hemos tolerado ya bastantes intrusiones tuyas. Es para pegarle un flechazo a la cabeza a este tío, ¿eh? ¿Qué pasa? Mi esposa, Kalae, quiere unirse al coro. Subió al promontorio para celebrar el rito del descubrimiento. Se debió de caer y... Y ahora van a dejar de buscar. Hemos hecho lo posible, Bri. La partida de búsqueda solo encontró su instrumento roto junto al lecho del río. Y encima del promontorio solo estaba el tinte que usó en el ritual. No le pediremos a nadie más de los nuestros que arriesgue su vida por la terquedad de una mujer. Pero las semillas que llevaba merecían ser plantadas y recordadas. Está calentado, ¿eh? Oí cómo ayudaste al dios Rey y que viste lo que nadie más podía ver. Busquemos su bolsa de semillas. La falsa esperanza es como la mala hierba. Sabemos lo que va a pasar, que nos vamos a encontrar, por supuesto. ¿Cómo eligieron a Kalae para el coro? El coro elige a los suyos, pero no desde el aislamiento. Deben escuchar al pueblo. Kalae era una firme defensora de las nuevas ideas frente a las viejas tradiciones e iba ganando adeptos. No podemos ignorar la discordancia, por muy molesto que pueda ser. Así que tuvisteis que admitir a Kalae a riesgo de legitimar más sus ideas. Sí, entiende rápido la forastera. El momento del descubrimiento, ¿en qué consiste? Es una peregrinación al promontorio, el lugar donde los primeros Uttaru vieron Canto Llano. Kalae habría seguido el camino de los antepasados. Se habría pintado los ojos y tocado su canción mientras miraba la tierra. Luego habría dejado su marca en el promontorio, junto a las de aquellos que la precedieron. Los nuevos del coro hacían ese viaje. Pero debido a la locura, el viaje dejó de hacerse hace años. Es peligroso. ¿Y por qué lo hizo? Le rogamos que no lo hiciera. Pero, como siempre, ignoró nuestras advertencias. Pensó que le daría fuerza a su opinión. Quería demostrar que respetaba las antiguas costumbres, aunque abogara contra ellas. Así la escucharía más gente. La política de Kalae, a ver. ¿Qué quería hacer? ¿Qué tonto es ese tío? Pero Kalae no creía que hubiera que morir con él. Como el viento lleva las semillas a tierras lejanas. Quería que los Uttaru dejaran Canto Llano y buscaran un nuevo hogar. Estamos ligados a esta tierra. Un árbol no puede mover sus raíces, aunque el fuego se acerque. Pero no sois árboles. Es que, madre mía, las ideas. Es que, madre mía, las ideas. Es que no son árboles. Qué filipollas. Todo Uttaru lleva una. Elegimos las semillas a edad temprana, entre las plantas de nuestros antepasados o de gente relevante. Y cuando alguien fallece, sus semillas son devueltas a la tierra que lo sustentó, para que la vida vuelva a brotar. Y por eso quiero la bolsa de Kalae. Sus semillas deben ser plantadas en Canto Llano. El río llevará a las semillas a una tierra nueva, donde echarán raíces y florecerán. Pero no será su hogar. Es lo mejor que podemos esperar. Bueno. Si voy por ahí, podré echar un vistazo. Gracias. El promontorio está al noreste de aquí. El promontorio. El promontorio. El fondo del barranco, en la base del promontorio. Allí encontraron su instrumento. Vale. Yo diría que esto es un recabado. ¿Te parece bien? Me da igual en qué malgastes tu tiempo. Es inútil buscar lo que la tierra ya ha reclamado para ella. Ostras. Es misión secundaria, nivel 17. Bueno, esto parece que fue... O que tendría que haberlo hecho hace bastante tiempo. Vale. Vamos a hablar con este de aquí. Este, esta, quien sea. A ver qué más nos cuentan. ¿Qué está pasando aquí? Parece que hay un problema. Estamos hablando de algo importante, Forastera. Yud, por favor. Después. Esto me recuerda porque prefiero las plantas a la gente. Son mucho menos exigentes. Discúlpala, por favor. Antes era más amable, pero... La pena le ha agriado el carácter. ¿Por qué? Hoy tú nos devolvisteis a los dioses agrestes. Pero nuestros actuales problemas... Persisten. Tras perder las cosechas, enviamos unas partidas a Medroviejo, un bosque del norte para atraer carne. Una máquina masacró a nuestra última partida de caza. Un garrograptor. Y según el único superviviente, el más letal que hayamos visto jamás. ¿Vale? ¿Qué? Cuando hablé ante el coro. Sí. Siento no haber podido ayudarte más, ni tampoco a Azo. Muchos Uttaru creen estar por encima de la política, pero se equivocan. No suelo estar de acuerdo con Feng, pero he de colaborar con él en muchos asuntos. No quisiste contradecerme. Pero no de forma tan abierta. No. Confío en que no me guardes rencor. Lo he hecho, he hecho está. Al final, todo salió bien. La máquina. Es un garrograptor, dice. Lo sacó a los cazadores. Los abatió cerca de la linde de Medroviejo. Uno de ellos, Ben, logró volver con vida a Cantoyano. Si quieres preguntarle algo, los sanadores lo están tratando. Los otros cuatro cazadores no tuvieron esa suerte. Debe de ser una bestia poderosa. ¿Podrás destruirla? Ya he pasado por cosas así. Bien. Si se aventura más allá del bosque, nadie estará a salvo. Una cosa más. Los utarú llevamos una bolsa de semillas. Nos la dan al nacer y se plantan al morir. Así recordamos a nuestros seres queridos y celebramos su papel en el ciclo. Significaría mucho para las familias de los cazadores que las recuperas. Haré lo que pueda. Sé que lo harás. Ten cuidado en el bosque. Antes de irme a Medroviejo, podría hablar con el superviviente. Quizá me diga algo sobre el garriraptor. Me está pareciendo una tontería. ¿Puedo hablar con quién? Paso. Pásalo, porque esto es un recado y no lo vamos a hacer. Pues mira, tenemos la misión secundaria esta. Aquí ya no hay más misiones en principio. Pero claro, esto yo creo que es cuestión de ir mirando. Oye, aquí hay algo. Aquí hay algo. Porque desde aquí no puedo hacer que solo se muestren las misiones. Entonces yo que sé, a lo mejor en Luzbaldía hay algo. En Luzbaldía parece que no hay nada. Aquí. ¿Hay algo en cadena chirriante? Parece que no. ¿Qué más zonas hay? Bueno, aquí había una zona de una flor de metal. Esto ya lo veremos. Por aquí no parece que haya misión. Tampoco parece que haya nada. Por aquí probablemente haya algo. Porque está sin descubrir. Aunque sea un recado o algo debe haber por ahí. Pero no sé, las grandes zonas. Aquí, el copetreo. Pero no hay nada. Vale, el canto llano ya lo hemos visto. El canto llano es la principal, ¿no? Igual solo hay en las principales, ¿no? En las que son más grandes. Podría ser. Podría ser, podría ser. ¿Alferviente hay algo? A priori parece que no. Más zonas así importantes. Aquí. La arboleda. No, no parece que haya nada. Clan del Cielo estaba al norte, ¿verdad? Clan del Cielo estaba al norte. Aquí en el baluarte. No, no parece que haya ninguna misión tampoco. Vale. Aquí sí hay en marcha a la espina. A la espina hay una misión. Vale. Vámonos hasta la obera esa. Para eso estaría bien encontrar yo alguna obera por aquí. Quiero haber alguna obera, ¿no? A la izquierda. En esta dirección hay una obera. ¿No? Sí. No sé dónde exactamente, pero en esta dirección hay una obera. A ver. Obera, 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 obera. Aquí. Vale. Vámonos. Hostia, nos vamos lejísimos, ¿eh? Nos vamos lejísimos. Hasta la zona del lugar del... Aquí es donde está el clan de las tierras bajas, ¿vale? Y marcha a la espina esta. Pues tenemos que entrar. Marcha a la espina. Marcha a la espina. Bueno, pues ya va. Marcha a la espina. Marcha a la espina. Bueno, vale. Vamos a ir para allá. Este es el dron que vimos. Aquí es donde nos encontramos con Talana, ¿no? Cuando estábamos buscando a Amadis. Bien. Vamos a ver qué misión nos ofrecen aquí. Si es secundaria, si es principal, lo que sea. Vemos lo que sea. Y ya a partir de ahí hacemos la misión secundaria esta. De nivel 17. Que, hombre, es una misión que tendríamos que haber hecho hace tiempo. Y esta agente a ver si se cuenta. Hola, buenas tardes. La forastera, sí. Marja a la espina, vale. Ubicación descubierta. ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Y yo? Que venga madre. Shhh. Ella volverá. Descansa. No le quites ojo. ¿Está enferma? Eres Aloy. ¿Verdad? Acompáñame. Soy la comandante Ateca, del clan de las Tierras Bajas. La chica, Cela, se intoxicó con su focar mesí. Es algo que lleva meses contaminando las aguas y nos priva de comida y de bebida. Ahora, vivimos con ello como podemos. Pero hace poco, y sin explicación, esa porquería desapareció de aquí. Aunque un río sigue teñido de rojo. Como la vena de un cadáver putrefacto. Vamos, que el agua sigue contaminada. Y como siempre, me va a tocar a mí ir a buscarlo. ¿Cómo le tiraste parte del trono a Regala en el Pulrut? ¿Lo salvaste? Préstame tu fuerza. Juntas daremos con la escuadra y con el origen de la ponzoña. Veo que conoces muy bien a Ekarro. Fue mi comandante antes de ser jefe. Serví en su escuadra desde que éramos unos jóvenes sin marcas. Por entonces, él era un caudillo despiadado. Empeñado en destruir a todos los enemigos del clan. Yo estuve allí el día que tomó la arboleda. Montaba guardia afuera mientras él reclamaba el trono. Entró como conquistador. Pero salió con la ambición de poner coto a las matanzas entre clanes. Todo por el mensaje de Faraday. Sí. Esa visión lo cambió. Le dio un propósito. Fue nuestro primer jefe. El líder de todos los TENAC. Alentó a la tribu a combatir contra máquinas. Y no entre nosotros. ¿Cuál es todo funciona aquí? Si tienes tanto trato con Ekarro, ¿por qué no eres mariscal? Yo deseaba servir como tal, pero... Ekarro quería a un líder de su confianza para el clan. Mantener el control sobre los clanes del desierto y del cielo. Ya es suficiente para él. Mi título no lo obtuve fácil. Luché por el honor como manda la tradición. Cinco días de cicatrices y sangre. En el ocaso del último solo quedaba yo. La nueva comandante. De eso hace casi 20 años. Bueno, 20 años me ha quedado en trabajo. Eso. A eso. ¿Así llamáis a la alga roja? Sí. Hace dos años no era más que un hilo rojo en el río. Pero creció con el tiempo. Hasta emponzoñarlo todo. Aquellos que beben de sus aguas enferman y ningún pez vive en ellas. Pero hace un tiempo, y sin explicación, se purificaron. Todo salvo uno. Es la causa de que mi pueblo se siga consumiendo, debilitando al clan. Vale. Vamos a buscar esa escuadra. Bien. Voy a salir ya. Cuanto más dure la sofocarme sí, más sufrirá mi gente. Seguiremos el río rojo, como debió de hacer la escuadra. Quizá haya algún rastro de ellos. ¿Lista? ¿En marcha? Empezaremos por la desembocadura. Sí, venga, vamos a hacerlo ahora, ¿no? Veo que estamos aquí. Nos ha contado toda la historia y tal. Es una misión secundaria, sí. Vale. Tío. Vale. ¿De qué nivel es esta misión? 27. Esta es la tumba de faro de nivel 26, pero bueno, da igual. Ya que estamos, vamos a hacerlo, tío. De todas formas, yo estoy en nivel 34. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué hace esos giros tan raros? Ahí está la desembocadura. Si seguimos arriba, hallaremos el origen de la zona. Vamos arriba. Seguiré tus pasos. Ah, seguiré mis pasos. Espera, pero yo que sé por dónde sigue el río este. Vale. El río viene por aquí. A ver desde dónde viene todo esto. Ah, puedo examinar. Aquí hay otra. Los demoledores, ¿eh? Los demoledores tienen cositas, ¿eh? Es un cerdo, tío. El cerdo no me hace falta para nada. Sigamos, río arriba. Sigamos, río arriba. Es una tirolina. Parece que luchan. La escuadra está en apuros. ¿Están en apuros dónde? Soldados tenac. Tenemos que acabar con esas máquinas. Encarabadores. ¿A qué son débiles? Agua de purga. Ok. Ey, tranquilos. Joder, tío. En serio no lo doy. Dale. Dale. Fácil. ¿El otro? ¿El otro? Aquí. ¿Cuál es esa? Me han caído. Me han caído. Me han caído. Me han caído en el siguiente. Vale, escuadra. Reagrupaos. Mientras yo voy cogiendo por aquí cosita, ¿vale? Ahora hablo con vosotros. Ahora hablo con vosotros. Pero yo antes. Que llevo aquí. Todo lo posible. Vuestra ayuda llega justo a tiempo. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque habéis tardado tanto, ¿sabéis? Porque aquí, por lo que veo, bueno, habéis acabado con tres dormoledores, creo. Ateca, estos no eran máquinas al uso. Los rebeldes la sabotearon. Regala. Otro mal que hay que erradicar. ¿Cómo empezó? Nos abrimos paso luchando río arriba. Y entonces... Encontramos eso. Nos adelantamos a explorar. Apenas empezamos la subida, estas máquinas nos asaltaron. Parecían estar patrullando. Unas máquinas muertas, un río envenenado y rebeldes de regala. Demasiada coincidencia. Es cierto. Descansad. Y volved a marjar la espina. La pequeña Cela os espera. Aloy y yo seguiremos aquí. Sí, comandante. Si hay rebeldes arriba, podría ser una trampa. Aún así, nos abriremos paso. ¿Me sigues? Busquemos cómo subir. Bien. Te sigo, Aloy. ¿Me decías que te tenía que seguir yo? Bueno, a ver. ¿Qué forma de subir? Por ahí. Voy a coger un cofre con suministros que van a ser tonterías. Pero bueno. Un poquito. Una valla nunca viene mal. Para ir recuperando un poquito la salud. Vamos para arriba. Vámonos por arriba. Por aquí ahora. Ahora es por allí. Estaba ya visualizando el camino final. Final. Esta agua huele a podrido. Hay que vivir con ello. A ver. Maldita cosa. Tengo las manos manchadas. Tú no te sueltes. Ni falta que hace decírmelo. Tengo un montón de máquinas aquí, ¿eh? Eso me gustaría saber a mí. Cómo me he hecho para meter todas estas máquinas muertas aquí. Ah, qué guay. Estoy bien. He escuchado algo por ahí, ¿eh? Venga, me encantaría saber qué es eso, ¿eh? Porque parece que no lo vamos a encontrar ahora cuando subamos. ¿Qué es? ¿Un guerrero ardiente? Bueno, creo que ya está. Tendremos que pelear contra eso. Tal vez. Es resistente. Ah, vale. Que aparte de agarrar el diente, hay soldados. Vale, vamos a intentar hacer las cosas con sigilo. Pero por ahí arriba no sé si hay alguno. Vamos a intentar hacer las cosas en sigilo, que yo creo que lo podemos hacer. Sin liaditas y sin nada. ¿Cuándo debería matar yo a este tío? Porque aquel que recorrido tiene... Aquel tiene el recorrido inverso. Voy a esperar a que se mueva. Vale, vamos a irnos por aquí. Y ahora a la que este pase por aquí. Ahora a la que este pase por aquí, está muerto. Y desde aquí no ve el cadáver del otro. Bueno, eso sí le da por moverse. Hola. Hola, cuando quieras. Estoy aquí esperándote. Yo voy a 30 minutos, ¿eh? Igual deberíamos dejarlo aquí. Voy a mandar a este y hacemos una pausa. Bueno, una pausa. Para vosotros era una pausa de un día. Para mí será una pausa de apenas un minuto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tenemos intrusas en matarla. ¿Qué dice? ¿Quién ha dicho eso? No sé quién ha dicho eso. Pero yo voy a parar aquí. No sé quién ha dicho eso. No. No veo a nadie alerta ni nada. Uf, se ha pegado aquí. Me ha rayado el juego. O ha sido justo. O lo ha dicho justo, es el que ha matado. Bueno, chicos, lo dejamos aquí. Seguimos, mañana, con más Horacio Vos. Chao. Game over. 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 Gracias por ver el video.